Por fin llegó el día, la suerte nos saluda con melodías Porque ya no nos saldrán más cruces, todo de cara pa' llegar a las nubes La música es el lenguaje, único idioma para este viaje Ya no necesitaremos más ases, vamos sin mangas, con acordes nos vale Y ahora salta, ríe, llora, baila, disfruta de la vida porque el tiempo muela Y salta, ríe, llora, baila Este es mi momento para pasarlo bien, sin pensar en lo que me preocupa Mi cuerpo está listo, siento el ritmo en la piel Estudios, trabajo, obligaciones y estrés, esta noche no lo quiero cerca La fiesta me llama, estoy al cien por cien Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo muela Y salta, ríe, llora, baila Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo muela Y salta, ríe, llora, baila Lo tengo a full de gasolina y no me toca conducir Mirra fría en la nevera, la primera va por ti Llevo horas esperando el momento de gritar Y bailar aquí a tu lado hasta que no podamos más Con mi hermano, micromano, la familia, algo pasa Alto, río, lloro, bailo y ya no puedo frenar La sangre me está hirviendo y las cuerdas aún más Ya truena la batería, listos para despegar Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo muela Y salta, ríe, llora, baila Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo muela Y salta, ríe, llora, baila Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo muela Y salta, ríe, llora, baila Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo vuela Y salta, ríe, llora, baila Y ahora salta, ríe, llora, baila Disfruta de la vida porque el tiempo vuela Y salta, ríe, llora, baila